Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A primera hora el Papa Francisco a través de su cuenta de Twitter recordó el Día de la Virgen de Guadalupe. Escribió, Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Horas más tarde celebró la llamada Misa Criolla que coincidió con el Día de la Virgen Morena. El Papa Francisco pidió que el futuro de América Latina sea en favor de los más pobres. Esta es una pequeña muestra de la misa que sorprendió a miles en todo el mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.